¡Hola a todos! México continúa destacándose en su enorme capacidad para edificar el futuro a través de proyectos de infraestructura que no solo conectan regiones, sino que también impulsan el desarrollo económico y social de todo el país. Por tal motivo, a lo largo de dos videos, daremos a conocer las noticias y los avances más representativos de importantes proyectos de infraestructura que se construyen a lo largo y ancho de México. Esperamos que estos videos sean de su agrado y aprovechamos la oportunidad para desearles un feliz año nuevo para todos ustedes. Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec El pasado 22 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró oficialmente la línea Z del tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un reciente tramo ferroviario que ha sido establecido en la región meridional de la nación. Este trayecto, destinado a pasajeros del tren interoceánico, articula el enlace entre el Golfo de México y el Océano Pacífico, transitando por una histórica vía que ha sido tradicionalmente utilizada por trenes y que la administración de López Obrador se propone revitalizar mediante el proyecto reconocido como el Corredor Interoceánico. La línea Z extensa en 212 kilómetros, una Veracruz con Oaxaca, desempeñando un papel fundamental en el sistema ferroviario al conectar los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz con Salina Cruz en Oaxaca, ejerciendo de esta manera una influencia trascendental en el avance del Corredor Interoceánico. Por último, cabe resaltar que la totalidad de las estaciones correspondientes a esta ruta de pasajeros fueron también oficialmente inauguradas. Presa Santa María El pasado 18 de diciembre también se realizó la inauguración de la Presa Santa María, un proyecto encabezado por el presidente de México y el gobernador de Sinaloa, llevado a cabo en el municipio de Rosario. Esta iniciativa representa el fruto de décadas de esfuerzos para impulsar la edificación de una infraestructura monumental que será destinada no solo a subsanar la escasez de agua para el consumo humano, sino también para ampliar la extensión de tierras cultivables. Y a pesar de que persisten ciertos aspectos por resolver, como lo es la conclusión de Canales y la creación del Distrito de Riego, este proyecto tan esperado se materializó en realidad, beneficiando a múltiples productores que esperan con ansias que este proyecto empiece a funcionar. Con el proyecto será pertinente que las autoridades consideren la implementación de programas de capacitación para los agricultores, con el propósito de asegurar el uso eficaz del recurso hídrico, especialmente en una conexión donde el cambio climático está ejerciendo un impacto significativo. Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara A través de los canales de comunicación en línea, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, manifestó que la construcción de la infraestructura de la línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara ha alcanzado alrededor del 40% de avance en su estructura. El mandatario destacó que este proyecto ha representado un desafío técnico, jurídico y financiero considerable, pero no obstante a ello, su desarrollo continúa según lo estipulado. La línea 4 del Tren Ligero será la primera ruta de transporte de pasajeros en México que se integrará al derecho de vía destinado al transporte de carga ferroviaria. El proyecto consta de ocho estaciones distribuidas en un trayecto de 21 kilómetros, y se proyecta que en su fase inicial atenderá una afluencia de cerca de 106.000 usuarios diarios. Este proyecto se erige como una solución fundamental para facilitar el traslado e interconexión de los habitantes de Tlajomulco con el resto del área metropolitana de Guadalajara. Además, la tecnología empleada en los vagones del tren será vanguardista y actualizada, contribuyendo así a su modernización. El proyecto estará programado para completarse en el año 2024. Tren El Insurgente Tramo Ciudad de México La Secretaría de Obras y Servicios comunicó los recientes avances de la ejecución del proyecto del Tren El Insurgente México-Toluca, enfocados especialmente en el tramo que atraviesa la Ciudad de México. Durante el pasado fin de semana, se llevó a cabo la instalación de 10 columnas en la estación terminal observatorio, junto con el vertido de concreto en una de las bases fundamentales. De igual manera, en simultáneo, se han implementado mejoras en la presa Ruiz Cortines, enfocadas principalmente en el ajuste de las dobelas, además de la construcción de una estructura de soporte, conocida como cabezal. Por otra parte, en un centro de trabajo independiente en la estación Santa Fe, en particular en el área designada como Claro 27, se está desarrollando tareas de colocación de losetas. Cabe resaltar que la tercera fase de esta notable obra de infraestructura que integrará Toluca con la Ciudad de México contempla la edificación de estaciones en Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio. Línea 3 del Cablebus En colaboración con la Secretaría de Cultura Federal, se están llevando a cabo los trabajos de edificación correspondientes a la línea 3 del Cablebus. La puesta en funcionamiento de esta línea está proyectada para junio del siguiente año 2024, tras experimentar un retraso en su construcción debido al descubrimiento de una serie de minas cercanas a lo que sería la estación Panteón de Dolores. El diseño de este innovador sistema de transporte ha generado interés debido a su trayecto planificado a través del Bosque Chapultepec con múltiples paradas estratégicas. En ese sentido, la entidad responsable del proyecto es Doppelmer, que ha delineado dos servicios para esta ruta. El primero estará enfocado en el turismo y el segundo optimizado para el transporte público. La línea 3 del Cablebus tiene previsto conectar la zona de molinos del Rey, cercana al metro o constituyentes, como punto de partida y llegada. En el otro extremo se situará en la zona de Vasco de Quiroga, ofreciendo un acceso conveniente al tren interurbano con destino a Toluca. Esta nueva línea estará compuesta por seis estaciones estratégicamente ubicadas a lo largo de todo su recorrido. Torre Sol. La primera fase de la construcción de la Torre Sol está progresando de manera significativa, habiendo alcanzado un avance del 100% en diversos aspectos tales como la excavación, retención de taludes, losa de supresión, la cimentación profunda de pilas de la torre, así como la cimentación de traves y cabezales. Asimismo, se ha logrado un progreso inicial del 1% en su estructura, con la utilización de 800 metros cúbicos de concreto y una superficie de construcción de 1.966 metros cuadrados. De igual manera, en un hito reciente, se ha completado exitosamente el vertido masivo de concreto para la loza de supresión de la torre, empleando un total de 786 metros cúbicos con dos niveles de resistencia distintos, abarcando una extensión de construcción de los 1.966 metros cuadrados. Este proceso continuo se extendió por más de 15 horas, haciendo un uso de aproximadamente 100 mezcladoras de concreto o el sim. Actualmente se han iniciado los trabajos de simbra en los muros y columnas del sótano número 4, marcando un avance prometedor en la continuación de esta impresionante edificación. Nueva sede de la Cineteca Nacional La Secretaría de Cultura del Gobierno de México continúa con el desarrollo de la nueva sede de la Cineteca Nacional, ubicada en la cuarta sección del Bosque Chapultepec. Este proyecto, situado en la antigua ensambladora de armas, estará compuesto por 8 salas con una capacidad para recibir a 1.800 usuarios diarios. Sus instalaciones incluirán servicios como cafetería, librería, terrazas, talleres, foro al aire libre, videoteca y estacionamiento con 233 cajones. Por su parte, en la reciente etapa de avance, se han enfocado en la configuración de las seis salas interiores, donde se han instalado asientos y se están llevando a cabo el revestimiento de los muros, con el propósito de evitar la transmisión de sonido al exterior. Ya con respecto a las salas exteriores, se han colocado bafles y paneles metálicos en los muros, además de trabajos de rezanado en las escaleras, mientras se procede al montaje de la estructura metálica para las terrazas. Por otra parte, en la videoteca y en el taller audiovisual, se está trabajando en el colado de la losa y en el armado de muros con ladrillo. Simultáneamente a estos trabajos, se avanza en el colado de la cimentación del edificio del taller de oficios. Por último, en el foro al aire libre, se han dispuesto acabados de piedra laja, para facilitar la conexión y movilidad entre los 11 nodos culturales que forman parte de este gran proyecto. Arena Guadalajara El próximo año 2024, Guadalajara inaugurará la Arena Guadalajara, con capacidad para 20.000 personas, la cual será la segunda más grande de todo México. Este moderno recinto, anunciado como un epicentro cultural y deportivo, será sede de diversos eventos, desde competiciones deportivas hasta conciertos y actividades culturales. La Arena Guadalajara está diseñada por KMD Arquitectos, en donde su fachada reflejará la identidad vibrante de la ciudad, inspirándose en elementos locales como la cantera dorada de Huentitlán y el agave azul tequilero. De igual manera, la empresa Avalan Signia Life lidera este proyecto, destacándose como uno de los principales impulsores de entretenimiento en vivo en México. La inauguración de este proyecto está programada para septiembre de 2024, pero hasta el momento la obra cuenta con un avance mayor al 50%, marcando un momento destacado en el panorama cultural y de entretenimiento de la región. Torre de Sky. El primer rascacielos del sureste mexicano desarrollado por Sky Capital avanza con la instalación de su fachada y con la instalación de equipos. Con una inversión de más de 1.800 millones de pesos, de Sky tendrá aproximadamente 160 metros de altura y constará de 36 niveles. Además, contará con seis pisos de estacionamientos, que albergarán espacios corporativos, oficinas, consultorios médicos, restaurantes y locales comerciales. La torre también tendrá diversas amenidades, tanto médicas como corporativas. Este gran complejo inmobiliario se encuentra ubicado en Mérida y tiene una superficie de construcción de 43.440 metros cuadrados. La torre contará con 20 elevadores que conectarán el centro comercial con los consultorios médicos, restaurantes, oficinas, corporativos y, por supuesto, la terraza. El diseño de la torre se ha pensado para no afectar el tráfico local y facilitar la entrada y salida de los vehículos. El rascacielos estará en el anillo periférico y estará conectado a importantes vialidades y servicios. University Tower El proyecto University Tower, ubicado entre Insurgentes y Paseo de la Reforma, promete ser el rascacielos residencial más alto de esta zona, con 203 metros de altura y 58 niveles. La torre empezó a construirse en el año 2018 y se espera que esté completamente terminada en el año 2025. El complejo estará dedicado al más del 80% para vivienda, en donde contará con más de 500 departamentos de una superficie de 31 a 141 metros cuadrados. Estos apartamentos estarán divididos en 47 niveles, mientras que los 11 restantes serán para espacios de amenidades y oficinas. Su construcción es de concreto y materiales que son poco inflamables. Además, está diseñado con rociadores ubicados en todos y cada uno de los 58 niveles. Cabe resaltar que el proyecto está rodeado por varias colonias en donde se concentran actividades comerciales, culturales, financieras y políticas. Por último, cabe resaltar que este rascacielos no contará con un mirador para evitar que más personas externas ingresen al edificio y afecten la seguridad de los condominios. Aunque quienes habiten en este lugar tendrán acceso a diferentes vistas de la Ciudad de México, desde los más de 47 pisos de departamentos. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al pendiente de la segunda parte de este video para conocer otros importantes proyectos que se construyen en México. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. Chau!